The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 Líos y confusiones Candy se alejó de la puerta algo abochornada por la reacción de Patty al ver entrar a Anthony a su habitación, pero él sí se dio cuenta, no se inmutó. Entonces el ambiente de amistad que pocos minutos antes reinaba en la habitación, a la luz del gran Sirio que tenía sobre la cómoda, se transformó en uno romántico al quedarse con él a solas. Entonces miró a Anthony, quien parecía entretenido observando los retratos que también tenía sobre la cómoda, donde cada uno contaba una historia. En el primero se encontraban los dos junto a Steele y Archie. La fotografía había sido tomada por George a los dos días de que Candy llegara a vivir a la mansión André. Candy recordaba con gracia que Steele había sorprendido a todos con su entonces último invento. Una cámara fotográfica portátil. Lo malo fue que aquella imagen fue la única que tomó antes de que se averiara más. Era un recuerdo inolvidable, porque en ella Archie había salido haciendo muecas. ¿Estir? Serio, pero poniéndole unos cuernos con su mano en la cabeza del hermano, y por último, a Anthony había sido captado distraído mientras miraba con amor, dichoso de que por fin la tenía a su lado. Toda mientras ella era la única que sonreía, feliz ante la cámara. Candy siempre observaba aquel retrato, sonreía, y esa vez Anthony lo hizo también. Otro retrato era solo de ellos dos. La foto que había sido tomada el día de San Valentín, durante aquel paseo inolvidable en aquellos dulces días cuando vivían en el hogar de Pony. Un día que nunca olvidarían porque habían pactado su promesa eterna. Y la última era la de él cuando estaba más jovencito junto a un ramo de rosas que ella había obtenido entre broma y broma en la última reunión con sus primos. Candy sonrió de solo recordarlo al haberle logrado quitar la foto, aun cuando él estaba renuente. Lo contempló entonces allí, parado, admirando las imágenes, perdido también entre memorias. Hermoso como era. Muy sencillo a pesar de ser ya toda una personalidad. En el lugar, maduro, fuerte, decidido el hombre en quien ella siempre podía confiar y con el que quería pasar toda la vida. Bendijo el poder tenerlo junto allí, junto a ella tratando de no imaginarse los tristes y desoladores que habían sido los días de no ser así. Al notarse observado Anthony le sonrió de manera sutil con su mirada diáfana. Otra vez sus ojos eran ese mar en calma en los que ella disfrutaba perderse. Caminó entonces a tomar asiento sobre la cama, pacientemente, a la espera de que la conversación que debían sostener empezara. Tengo tu abrigo, manifestó ella por tener algo que decir, refiriéndose al que él le había prestado una noche semanas atrás, cuando al volver a los respectivos dormitorios después de haber estado estudiando juntos, una fría lluvia les había atrapado. —Te recordaré que lo lleves antes de que salgas, añadió tratando de romper el hielo. —Está bien, repuso él, sin complicaciones después de mirar el abrigo que yacía colgando sobre el respaldar de la silla del escritorio. Un silencio incómodo volvió a hacerse presente entre ambos. Candy sintió que se aceleraba el corazón. Tenía la garganta seca antes de volver a hablar, por lo que tuvo que carraspear. —Creo que tenemos que hablar. Aceptó por fin. —Sí, reconoció. Él, desganado, sin darle más vueltas al asunto, apoyando sus brazos sobre las piernas y juntando las manos. Estaba cansado de todo ese problema que les había arruinado la tarde y de la tensión que había surgido entre los dos por esa causa. Quería ponerle punto final. Candy caminó entonces hasta quedar frente de él. —Yo, empezó a tratar de explicar. —Yo, pero entonces Anthony, en un impulso, la tomó por la cintura y, delicado pero con firmeza, la trajo hacia sí, hasta abrazarse a ella. Candy, sorprendida por la acción repentina, solo atinó a acariciarle los finos cabellos. Anthony permaneció así un momento, aferrado a su cintura, dichoso de por fin poder estar con ella. La adoraba más que nada en el mundo y no le gustaba que, tuviesen discusiones, quería que vivieran tranquilos con su amor por siempre. Pasado el momento, Anthony levantó el rostro lentamente para ver que ella lo observaba con ternura, por lo que con suavidad hizo que se sentara sobre sus piernas, donde ambos se fundieron en un profundo abrazo. Candy se sentía tan feliz de sentir nuevamente su calidez, después de haberla sometido a tanto frío durante las últimas horas con su seriedad. —Te adoro. —Lo sabes, le dijo en voz baja con ganas de llorar, mientras apoyaba su cabeza en el recio hombro de él. Había estado tan asustada y nerviosa durante toda la tarde que en esos momentos aquellas emociones guardadas pugnaban por salir al tenerlo a su lado. —Más debían aclarar ciertas cosas, por lo que prosiguió. —Pero debes entender que siempre habrá algo que no te pueda contar, como los secretos de mis amigas, las cuales les debo lealtad, o mis asuntos personales. —Pero no debes preocuparte, porque tú siempre serás mi gran amor. Le explicó y ahora, si sus palabras fluían con claridad, a Antony la escuchaba mientras se deleitaba, aspirando el aroma frutal de su cabello que tanto le encantaba y acariciaba suavemente su espalda. —No te pido que me lo cuentes todo, solo que confíes en mí, le pidió. —Ambos dejaron el abrazo para quedar frente a frente. La confianza es lo segundo más importante en una relación de pareja. Después del amor, Antony continuó, juntando su cabeza a la de ella, donde sus narices se topaban y sus tibios alientos se confundían. —No peleemos más, por favor, suplicó. —Confío en ti, Candi le reiteró. —Eres mi vida. Ambos se volvieron a fundir en un abrazo, pero esta vez casi desesperado. Un acuerdo de reconciliación que hablaba de lo mucho que significaba el uno para el otro, de lo mucho que se necesitaban. En eso se escuchó la voz de la hermana Elena. Interrumpiendo el momento, era una monja gordita, encargada de hacer las rondas nocturnas en los dormitorios de las chicas. Iba por el pasillo en esos momentos haciendo sonar una campanita, la señal de que era hora de dormir, o el toque de queda, como decían en broma los alumnos. —¿Hora de dormir, niñas? —Todas a la cama. —Candi dio un respingo. —Espérame un ratito, pidió levantándose y yéndose a la puerta. Antoni tomó precauciones y se ubicó cerca de la ventana por si acaso tuviese que salir de urgencia, pero vio que Candi le guiñaba el ojo con una sonrisa de confianza y se llevaba el dedo índice a los labios indicándole silencio antes de abrir la puerta. Asombrado la vio salir a cruzar algunas palabras con la monja, y alguno de los estudiantes que todavía estaban en esos momentos por el pasillo la escuchó bromear, reírse y luego despedirse. Después la vio entrar otra vez sigilosa, cerrando nuevamente con seguro. —¿Bien? —Ahora ya no hay moros en la costa. Podemos conversar tranquilos, confirmó en voz baja haciendo, volviéndola hacia él. Antoni entendió su estrategia. Si lograba hacer que confiara la inspectora en que se iba a dormir, ya no la molestarían. Antoni no dejaba de impresionarse de ver hacer ese tipo de cosas. Pero ella solo argumentaba que el amor le daba alas. —¿Es que acaso nada te asusta? —me preguntó maravillado. Ella pasó de largo hasta tomar asiento en la cama. —Bueno, sí. —Hay algo que me asusta. —Perderte a ti. Respondió con sinceridad, sorprendiéndolo una vez más con la guardia baja como aquella vez en el rosedal cuando le confesó que lo quería. Antoni se acercó a ella y se arrodilló hasta quedar a su altura mientras Candy lo observaba con curiosidad, pareciéndole gracia su actitud. —Antoni, ¿qué haces? Entonces le tomó una de sus manos entre las suyas y la besó. —Nunca me cansaré de decirte todo lo que significas para mí. Le confesó en voz baja mientras cerraba los ojos y juntaba el dorso de la mano de ella a su propia mejilla, haciéndola sonrojar. —Me gustaría que estemos juntos, así como ahora, enamorados, hasta viejitos. Quisiera poder cuidarte y protegerte siempre como a una de las rosas del jardín de mi madre, añadió, arreglándole el flequillo del cabello con ternura. —Eres lo más valioso que tengo en la vida, Candy. A ella al verlo en esa posición como rendido ante su ser, le hacía roborizar y no pudo evitar una vez más encandilarse en esa mirada serena recordando por todo lo que habían pasado desde la primera vez que se vieran en el portal de las rosas cuando había saltado de sus sueños para volverse una ilusión. Más tarde un amigo y luego su gran amor. Pensó por un instante en lo desgarrador que hubiese sido perderlo, pero gracias al cielo estaba allí con ella. No podía imaginarse una vida sin él porque era su pilar, su fortaleza, su razón de sentirse completa de despertar alegre cada día. Los ojos se le llenaron de lágrimas y en un impulso se abalanzó en los brazos de él, quien la recibió aferrada así, cubriendo de besos su rostro y levantándola para hacerla girar. —Te amo, susurró ella en su oído. —Candy, mi pequeña princesa, mi esposita, mi todo, le repetía haciéndola reír. Luego cuando se detuvieron, ella se cubrió la boca recordando que debían guardar silencio e hizo un muy gracioso reconociendo que estuvo a punto de meter la pata. Anthony la miraba con amor sin romper el abrazo. Los latidos acelerados de los dos parecían estar sincronizados al igual que de sus respiraciones. Candy que todavía le tenía los brazos al cuello, despacio fue deslizándolos por sus hombros sintiéndose en sus manos sus recios pectorales dándole cuenta de cuánto había cambiado desde los tiempos de sus recuerdos hasta allí. Candy le vio bajar la mirada y distinguió con claridad su son rojo aun cuando estaban a media oscuridad haciéndola ver más adorable. Estaba seguro además de que inevitablemente ella también podía sentir su cercanía al igual que él en sus partes íntimas. Se separaron entonces un poco y él lentamente desentre las solas manos de la cintura. Al notarlo Candy le retuvo una entre las suyas en forma juguetona. No sé qué he hecho para merecer estar a tu lado. Solo sé que es el mejor regalo que ha recibido en la vida susurró él acercándosele al oído provocándole cosquillas en su cuello y en el estómago. En esos momentos en que estaban tan íntimos como si sus cuerpos reclamaran la cercanía como si anhelaran volverse uno curiosamente una ráfaga de viento que se coló por la ventana apagó de sopetón la vela dejándolos a oscuras solo iluminados por los tenues rayos de la luna y la luz de uno de los faroles cercanos del jardín. Ambos miraron sorprendidos la vela apagada y luego sus rostros en medio de la oscuridad. Era el momento en que debían decidir si proseguir o finalizar con las demostraciones de amor y si elegían seguir ya no habría vuelta atrás. Era como si el destino quisiese ponerlos a prueba. Estaban conscientes de la peligrosidad de su cercanía cuando la más leve insinuación de cualquiera de los dos podría desencadenar en un encuentro apasionado. Cande Juiciosa fue la primera que se apartó. Un tanto nerviosa caminó de nuevo hacia la cama. Ha llegado el momento ¿verdad? Preguntó volteándose hacia él mientras sus ojos claros a la luz de la luna reflejaban el miedo que sentía. No, si no quieres respondió él con sinceridad al verla temerosa. Can, yo no voy a obligarte a nada. Quiero que cuando suceda sea especial. Ella le agradeció con una sonrisa respirando aliviada y Anthony entonces se sintió un poco incómodo. Tal vez yo deba irme. Expuso algo nervioso tomando su abrigo. No crea que Candy pensara mal. Que solo estaba allí para eso. Pero ¿tan rápido? Preguntó ella apresurándose a levantarse. Ni siquiera hemos conversado. No te vayas aún. Quédate un ratito. Quédate un ratito más. Le pidió. Imposible. De no complacerla en sus deseos. Si la quería tanto Anthony volvió a dejar el abrigo donde estaba. Está bien. Me quedaré hasta que te duermas. Acordó. Genial. Expresó Candy contenta metiéndose de un salto en la cama. Como la chica alegre que era. Ven. Será como en los viejos tiempos. Le pidió extendiéndole los brazos. Recordando las noches en el hogar de Pony que se quedaba en su lado hasta hacerla dormir. Él fue junto a ella y se recostó a un costado encargándose de arroparla. Candy entonces se aproximó a su regazo al tiempo de que él la rodeaba con su brazo izquierdo. Una posición cómoda para empezar a relatarse los acontecimientos de los últimos días. Hablaron de sus vidas. Anthony empezó contándole sobre la agenda del mes del equipo de fútbol de cómo estuvo el último entrenamiento de que uno de los jugadores se retiraba por motivo de mudarse a otra ciudad y que por lo tanto debían encontrarle un suplente por lo que las pruebas para ello se realizarían el día siguiente que era sábado. Candy en cambio le platicó de las materias que les hacían más difíciles de sus calificaciones del ensayo de la obra del teatro de ella reemplazando una de las protagonistas de los dulces que pensaba elaborar para el festival de mayo y además cosas de enamorados estuvieron tan entretenidos charlando el uno con el otro que el tiempo se les pasó volando y cuando menos lo percibieron ambos se quedaron sumamente dormidos el hulular de un búho en un árbol asustó a Anthony el búho sonó así el hulular de un búho en un árbol cercano le hizo despertar candy a su sueño profundo restregándose la cara vio a Anthony a su lado durmiendo con placidez y supo que tenía que averiguar la hora que era probablemente ya avanzada la madrugada tratando de incomodar lo menos posible se incorporó a medias extendiendo su brazo hacia la mesita de noche donde tenía el reloj despertador y se espabiló de súbito al verificar que iban a dar las cuatro de la mañana su pequeña exclamación despertó sin querer a Anthony quien a un soñoliento quedó impresionado de encontrarla tan cerca con su cuerpo casi sobre él candy expresó confundido a Anthony balbuceó ella algo nerviosa y apenada de despertarlo así Anthony pensó entonces que era bella aun cuando recién se levantaba con su carita de sueño el tenerla así junto a él el percibir el delicado perfume floral que usaba que ella era característica en ella el sentir la suavidad de su piel y el tobillo el tibio calor de su pecho junto al suyo hacían que se despertaran las hormonas que se dispararan todas sus fantasías todas las ganas que tenía de amarla hasta el delirio por lo que siguiendo sus instintos enamorados sin detenerse ni siquiera a pensar en la hora que era se incorporó suavemente hacia ella hasta apropiarse de sus labios porque ya no aguantaba más la sintió temblar entre sus brazos por la sorpresa pero lentamente con tiernas caricias fue calmándola para hacerle saber que todo iba a salir bien con Candy no existía tiempo ni espacio solo magia una magia que surgía del interior de ella de su corazón y lo envolvía sin romper el beso a Anthony le tomó la cara entre las manos direccionándola con lentitud para hacerla acostar hasta dejarla debajo de él Candy invadida de los besos que le proporcionaba recordó su mirada de fuego un instante antes de que la atrapara entre sus brazos notar esa intensidad fue como un preámbulo para lo que vendría después no obstante su acción la desarmó haciendo que no pudiera pensar con claridad más que para abandonarse a su entrega las caricias empezaron suaves pero poco a poco se volvieron demandantes había tanto deseo contenido entre ambos tanta tensión sexual amenazando con explotar y ese momento estaba llegando a Candy se le nublaba la mente al sentir los cálidos labios de Anthony recorriéndole el cuello mientras una de sus manos le acariciaba la vejilla haciéndola suspirar y con la otra trataba de sobrepasar la barrera de los botones superiores de su pijama ella disfrutaba hundiendo sus dedos en su rubio cabello que para entonces estaba más largo despeinándolo o acariciándole su recia espalda sintiendo el delicioso peso de él sobre sí ambos se detuvieron un rato en medio de la pasión que los consumía para tomar aire momento en que Anthony aprovechó para quitarse la camiseta pasándola por encima de su cabeza Candy contempló entonces maravillada era hermoso tanto en cuervo como en alma el príncipe ideal de cualquier chica pero gracias al cielo solo suyo con manos temblorosas empezó a acariciar tímidamente sus fuertes pectorales estaba esta vez desnudos podía notarse las largas horas de entrenamiento en su cambio físico a Anthony se le escapó un gemido al sentir su tacto que a ella le hizo sonrojar aún más de lo que ya estaba y para él esto no pasó desapercibido haciendo que quisiera más de ella como si estuviera poseído de pasión la volvió a besar y esta vez con más intensidad hasta que ella borró todos de su mente para solo sentirlo a él las sensaciones las sensaciones intensas que Candy estaba viviendo le embotaban los sentidos era como si Anthony fuese un mago y tuviera el poder de despertarla para que su cuerpo reaccionara a los mimos de él contagiada de su furor pasó los brazos por debajo de los suyos aferrándose a su cuerpo para Anthony tenerla así era como un sueño hecho realidad quería que descubrieran ese tipo de amor juntos que fueran solo el uno para el otro para siempre cuántas ganas tenía de hacerle el amor me vuelves loco Candy te amo con la respiración agitada juntó su frente a la suya para mirarla con ternura y pasión comprobando que estuviera bien sus cuerpos estaban sudorosos presos de emoción y deseo reclamando volverse uno Candy cerró los ojos mientras sentía como el pulgar de él delineaba su boca de tantas veces que había besado esa noche y proseguía deslizando su mano hasta detenerla sobre su corazón el pecho de Candy subía y bajaba sentía que su corazón latía desbocado sintiendo siendo él el culpable de estarlo provocando el chico le sonrió con dulzura y acarició los cabellos al sentir los tiernos latidos tan cerca de su mano estaba consciente de que palpitaban así por él y eso le llenaba de dicha porque le confirmaban cuánto lo amaba Anthony entonces también tomó una de las pequeñas manos de ella y la colocó sobre su pecho quería que sintiera que así mismo era suyo que la amaba con toda el alma Candy sonrió al sentir los latidos mientras él volvía a acordar la distancia entre los dos pero esta vez pidiéndole permiso con besos suaves para avanzar Candy soltó así lentamente la mano de él que había retenido junto a su pecho permitiéndole aventurarse dentro de su blusa para que la pudiera tocar la pasión entre los dos se hizo entonces más demandante los gemidos aunque controlados para no hacer ruido iban en aumento los besos eran casi desesperados mientras sus lenguas se entrelazaban en una sensual danza los abrazos se volvían más profundos y las caricias más atrevidas la excitación era inmensa jugaba con ellos con sus sexos exigiéndoles conseguir más el uno del otro Candy la percibía crecer en su bajo vientre como el aletear de cientos de mariposas causándole placer mientras se sentía como una masa que él moldeaba con sus manos al tiempo que cubría de besos su pecho su abdomen estuvo a punto de desfallecer en sus brazos como en la última noche en Lidwood hasta que le vio empezar a desbrochar apresurado los botones de su pijama incluyendo el del pantalón sólo ahí se dio cuenta de que aquellas cosas en realidad iban en serio y entonces como aquella vez empezó a invadirla el miedo el temor a lo que pudiera suceder después más no quería que pensara que era una cobarde por lo que trató de continuar sin decir nada intentando concentrarse pero la angustia la invadía cerró los ojos dejándose llevar pero lo único que consiguió fue empezar a desvariar a recordar de nuevo las enseñanzas de pureza y castidad que le enseñaban sus madres en el hogar de Pony los sermones acerca del pecado de la lujuria que escuchaba en catequesis y su condena en el segundo círculo del infierno que se mencionaba en literatura de Dante donde indudablemente si era cierto ella iba a arder rostros y figuras se fundían en su mente memorias y frases de las conjeturas antes mencionadas provocándoles calofríos y en medio de ellos sin poder evitarlo llegó un momento en que imaginó que aquellos brazos fuertes que la sostenían no eran los de Anthony que los labios que besaba eran diferentes imaginó también que aquellos cabellos tan suaves que estrujaba entre sus dedos se volvían más largos y oscuros y que al retener su rostro entre sus manos para mirar sus ojos ya no los encontraba a esos claros y azules como del cielo de verano sino en cambio un azul profundo como de un mar tempestuoso iguales al mismo rebelde que los poseía entonces Candy se asustó supo que no podía proseguir no cuando era capaz de fantasear con Terry Granchester en la cama con ella aún estando con Anthony no detente para por favor para le suplicó separándose un poco y cubriéndose la parte de la blusa que le había quedado entreabierta se sentó entonces en la cama ofuscada mientras él la miraba aún agitado sin entender lo siento le dijo con los ojos llenos de lágrimas no puedo no aún entiéndeme por favor Anthony trató de calmarse pensó que tal vez se le había ido la mano presionándole a hacer algo para que lo que todavía no estaba preparada sin embargo había llegado a un punto en que había sentido el deseo de ella igual de vivo que le había animado a proseguir por eso no lo comprendía del todo no entendía lo que había pasado simplemente sintió asintió sintiéndose burlado mientras se paraba y tomaba sus zapatos y el resto de su ropa él recogió con tristeza los calcetines de pantera que llevaba puestos como la ven Candy ay Dios mío Candy no sabía qué decirle mientras le observaba vestirse visiblemente mal humorado claro Anthony estaba echando candela Dios mío porque lo habían dejado como Matrix recarregado e ilusionado y estaba yendo candela y él quería liberar a Willy ya era la segunda vez que se lo hacía no tenía excusas ella misma lo reconocía en realidad era en realidad una cobarde Anthony espera le pidió un sollozo pero él sin mirarla caminó decidido hacia el balcón está bien de todas formas ya tenía que irme hasta luego Candy expresó en tono desanimado antes de salir ella supo que había echado las cosas a perder de nuevo mientras lo veía partir se reprochó entonces el haberse puesto a jugar así no era capaz de terminar se sintió una basura alguien despreciable traicionera y sucia que no se entendía ni a sí misma ni lo que quería y jugaba con los sentimientos de los demás jamás deseó hacerle daño a él sin embargo con ironía pensó que esto era lo mejor que hacía últimamente no pude evitar que las lágrimas la acongojaran y recostándose nuevamente abrazada a su almohada donde había quedado impregnado el aroma de él lloró largamente hasta que desahogó quedándose dormida chicos y chicas que tengan un día maravilloso especial gracias a ustedes por el apoyo y un saludo especial a Barbie no es fácil es Barbie Barbie nuestra morenita querida y pues Barbie pues es fácil de acordarme a Barbie porque pues la muñeca Barbie Barbie que tengas un día maravilloso y pues saluda a Barbie porque Barbie es la que me está pidiendo esta historia oye cuando vas a subir tal oye cuando vas a subir a través de la vida cuando cuando estimar cuando estimar cuando vas a subir a través de la vida pues aquí está Barbie para ti con cariño como la ves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!